TAURINERÍAS Hay un poema de Rubén Darío, que se titula Taurinerías. Cuenta la historia. En un espectáculo de rodeo han quedado un buey y un toro. Un toro de servicio que se dedica a recoger con una carreta toda la basura, todo el desperdicio y todos los cadáveres de los toros que han muerto en el ruedo con los toreros. De momento se siente un grito en el público y la multitud grita enardecida. ¡Otro toro, otro toro! El público aclama por otro toro. De Lidia, que se enfrente al torero para seguir viendo aquel espectáculo de terror y muerte. Y el toro, cuando siente los gritos que lo aclaman, se dispone al combate. Con la pezuña rasca en la tierra, hiergue la cabeza, afila los cuernos y antes de salir el buey le dice oye, escucha, ha llegado tu turno, te llegó la hora, bestia salvaje. Te vas a enfrentar a la muerte, ahí está el torero con la espada, que no tendrá misericordia de clavarla en tu pecho y traspasarte el corazón. Y el buey le dice, no te da miedo la muerte, no te da miedo enfrentarte en ese combate desigual a las armas del torero que te quitarán la vida. Y el buey le, el toro le dice, sí, pero yo fui la otrora bestia de la pampa. Yo sentía el olor a hembra y rompía la cerca y me viraba y disfrutaba el placer de los goces de la vida y corría por aquellos potreros en libertad. Y el aire de la campiña me refrescaba y yo sentía el placer infinito de la vida. Y cuando el puma venía con mis cuernos lo acorneaba, lo traspasaba y lo mataba porque siempre fui un toro rebelde porque yo nunca he aceptado que nadie me imponga nada. Y así comienza la conversación entre ellos dos donde uno desde su posición defiende su libertad sin importarle pagar la vida por el precio de vivir libre. Y el buey, un animal castrado más de pensamiento que de sus testículos le dice que no, que él le tiene miedo a la espada a la garrocha que le pincha, a las ancas que él prefiere trabajar duro todo el día y dormir en un miserable establo porque sabe que al final del día tiene asegurada un mazo de paja aunque sea seca. Se la come seca y con dolor y tal vez sin agua y trabaja desnutrido y maltratado por el amo que lo obliga a cargar en la carreta el duro y guardo trabajo del día de los cadáveres de los toros que han muerto en lit valiente y limpia defendiendo su libertad frente al torero y él pierde el disfrute de saber lo que es acostarse con una hembra porque ya él no tiene virilidad porque ha sido castrado y el toro y el buey tienen esa larga conversación ahí donde uno es un símbolo de la libertad de uno que lucha por la libertad y el otro que por temor a la espada al garrote a pasar hambre a vivir en libertad luchando contra el puma y contra los avatares de la vida en libertad prefiera la sumisión sabiendo que ahí está el palo el corral inmundo para dormir el pesado yugo la pesada carreta y una vida miserable de servidumbre de humillación de trabajo a cambio de nada por temor a enfrentar con sus cuernos al lince por temor de romper la cerca por temor de correr por las praderas donde está la culebra donde está la serpiente pero también donde está el aire fresco de la vida donde está el pasto abundante y tierno donde está la hembra que te espera y así cuando ya van a abrir el portón que va a salir el buey intenta detener al toro le dice no lo hagas hermano por favor te van a matar porque no hay nada hay algo más terrible que la muerte hermano le dice el buey al toro el toro le dice si hay algo más terrible que la muerte y el buey le dijo que cosa puede ser más terrible que la muerte y el toro le dice más terrible que la muerte es el yugo hay un poema de Martí que se llama Yugo y Estrella donde él está en una conversación con la madre a través de un poema y habla de lo que es la esclavitud y la libertad y al final lo resume y dice déjame madre que ciña yo en mi frente la misma estrella de libertad que ilumina y mata y entonces aquí es donde está el pueblo de Cuba el otro día había un muchacho que se llama Raúl Álvarez en el pueblo de San Antonio de Los Baños que lo entrevistan y dice que él participó en las protestas por los apagones porque se sentía mal y que él agradecía la revolución que ahí nadie lo había matado que él vivía en un país seguro que bueno que malo tenía el plástico de comida y que su hijito tenía un plástico de comida para comer cada día Raúl Álvarez es el buey el buey el buey que por el por el por el plato miserable de comida el buey que por por el mazo de paja prefiere una vida servil y miserable castrado los muchachos del 11 de julio los que se lanzaron a la calle que hoy están presos golpeados los que mataron los que están desaparecidos son el toro bravío que con los cuernos sabiendo que era una pelea desigual se enfrentaron al torero a la lanza a la espada a las banderillas porque no aceptaron que les castraran su virilidad como hombres como mujeres dignas esa es la gran diferencia entre la dignidad y la indignidad un hombre que se considera un hombre honrado hacia Martí nunca aceptará la opresión ni aunque le cueste la vida el hombre recibió de Dios alas para volar y Dios le dijo al hombre mira ahí tienes tus alas para volar hacia los cielos de la libertad hacia cualquier cielo yo no te voy a impedir volar yo quiero que tú como ser humano libre aprendas a volar rompiéndote las alas como hombre libre aprenderás a volar